La ONU en 2012 menciona que la paz surge de la necesidad de solucionar los conflictos de una manera distinta a las tácticas de violencia. Para ustedes, ¿qué integraría o qué conformaría Cultura de Paz? Yo creo que es más que estaría bien que luego hiciéramos como un estilo de vida y que en un futuro pudiera llegar a ser algo a lo que estemos acostumbrados. Porque muchas veces la violencia como tal se da por el miedo o porque creemos que las ideas diferentes a nosotras no concuerdan y entonces hay que reprimirlas. Y empezar a comprender que todos podemos tener puntos de vista diferentes y formas diferentes de actuar. ¿Quién creen ustedes que le corresponde hacer Cultura de Paz? Empezando desde la familia, que el niño no vea violencia intrafamiliar. La violencia es inherente al ser humano, pero al final la decisión es personal. O sea, creo que en nosotros reside ser violentos o no ser violentos. Al final siempre va a ser una elección. Cultura de Paz es un constructo muy grande. Va desde las áreas jurídicas. Una que sería el respeto entre las naciones, que se firma a través de la ONU. Otra esfera social, es decir, el respeto de la equidad, de la igualdad. Respetos jurídicos también entrarían. De soberanía, de territorio. Y también entramos en otras esferas, como lo sería cuidar el medio ambiente. Por paz es que estemos tranquilos y las oportunidades de trabajo, sea o no, realmente sí nos pone una tranquilidad a todos. Es construir una cultura. Y si nosotros partimos de que la cultura es el conjunto de normas, creencias, actitudes, conocimientos y conductas de una generación a otra, entonces lo que pretendemos es hacer una cultura per se de paz.